Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo canal, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a otros nuevos dos equipos de la Liga Argentina que vamos a diogenizar. Es verdad que he dejado esto un poco abandonado, pero realmente tengo ganas de seguir. Vamos a diogenizar el mayor número posible de ligas antes de que se hagan los 6 veces de ligas. Y seguimos chicos con la Liga Argentina. Hoy domingo nos vamos a venir a por dos equipos que son el Defensa, Justicia y Estudiantes de la Plata, si no recuerdo mal. Defensa y Justicia y Estudiantes de la Plata que lo tengo por aquí y os voy a dar las dos plantillas. Lo primero que tenéis que hacer si estáis viendo esto es pegarle un buen like al vídeo y lo segundo es suscribiros si no estáis suscritos. Así que nada chicos, cogemos Defensa y Justicia y tengo un huevo de jugadores. Frías chicos, 200 monedas. El otro Defensa Central es Herrera, por 300. Castro, 250. Márquez, 300. Benítez, 250. Rodríguez, 300. Rodríguez, 200. Tripiccio, 200. Avellaneda, 200. En portería, Unsaín, 300. Lateral derecho, González, 300. Defensa Central, Martínez, 200. El otro Defensa Central es Piovi, 300. Lateral izquierdo, Delgado, por 300 monedas. Extremo izquierdo, Merlini, 200 monedas. Medio centro, Cerro, por 250. Medio centro, Loaiza, por 200. Extremo derecho, Maná, por 200. En punta, Fernández, por 300. Y el otro punta es Lucero, por 250. Como veis, 11 jugadores, más 3, más 7, 18. Y 2, 20. Tengo 20 jugadores de Defensa y Justicia. Podéis elegir. Como siempre os digo, cogeros una hoja y vais apuntando los nombres que os voy diciendo. Y luego los vais buscando vosotros para que no sea tan complicado. Voy a ir poniendo las posiciones que son, digamos, las del campo para que vayáis viendo los nombres por si queréis ir parando el vídeo. Y realmente es eso, chicos. Tenemos que intentar de organizar el mayor número posible de jugadores de esta liga. Y cuando salga el SBC o a través del método Foodbeam Knock a Food, vamos sacando un montón de cartas. ¿Vale, chicos? Loaiza, Maná, Fernández y Lucero. ¿Vale, chicos? Este sería el equipo de Defensa y Justicia. El siguiente es Estudiantes de la Plata, que lo tengo por aquí. Con bastantes jugadores también en el banquillo. No, no hay muchos. Estudiantes de la Plata, chicos. Delantero, centro. Retegui, 150. Extremo derecho, González, por 300. Medio centro ofensivo, Fernández, por 300. Portero, Portao, por 150. Luego en portilla tengo a Andújar, por 300. Lateral derecho, Rosales, 200. Defensa central, Colombo, 200. El otro de defensa central es Mura, por 200. Lateral izquierdo, Erquiaga, 200. Medio izquierdo, Pellegrini, 200. Medio del campo, Kalinsky, 300. Más enemigo del campo, Gómez, por 200. Medio derecho, Estevez, 200. En punta, González, por 350. Y el otro punta es López, por 200. Otro equipo que diogenizamos, el Estudiantes de la Plata. Ya sabéis que tenemos que intentar diogenizar el mayor número posible de jugadores con el objetivo de cuando salga el SBC de esta liga, forrarnos, ¿vale? Os voy, como siempre, repasando los jugadores del SBC. Y como os digo, no tiene ni por qué salir el SBC de ligas. Sino que si a través del método FUTBITNOCKAFUT podemos sacar monedas, yo las sacaría. ¿Por qué? Porque tenemos muchos jugadores preparados para este método de ligas. Entonces, realmente, si podemos sacar muchas monedas por alguno, yo lo haría. Así que nada, chicos. Estos son, digamos, los dos equipos que nos toca diogenizar. Esta semana, o hoy, perdón, no esta semana. Poneros las pilas porque, bueno, ya tengo aquí esto y voy a empezar a darle cañita porque estoy ya ahí al tope. Además, estoy sacando muchísimas monedas. Chicos, poneros ya ello. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Hasta luego.